Diputada, un excelente encuentro de mujeres con la gobernadora Indira Vizcaíno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, muchas gracias. La verdad es que el día de hoy tuvimos esta oportunidad de asistir a este evento, Mil Más Uno, que en realidad cumplió su objetivo. Muchísimas mujeres de diferentes municipios del Estado, de diferentes colores, de diferentes ideologías, mujeres de todos los ámbitos. Hoy reunidas aquí con un mismo fin, que es el apoyo entre mujeres. Un mensaje de muchas vivencias, que me imagino, más de una también le ha tocado esos temas. Claro que sí, el día de hoy tuvimos la oportunidad de convivir en nuestras mesas, interactuar con amigas, conocidas, personas de las diferentes comunidades, colonias, municipios, y que tuvimos la dicha de poder escuchar vivencias importantes de mujeres líderes, de mujeres de lucha, que hoy nos dan un claro ejemplo de que todo se puede y que sabemos que más de alguna hemos sido violentadas de manera laboral, de manera sexual, de manera económica, de manera física, pero que finalmente hoy estamos aquí unidas, apoyándonos unas a otras con ese fin. Lo más importante, son solidarias, ¿no? La idea es eso, apoyarnos entre mujeres, como se dice por ahí, ser sororas, y bueno, creo que este evento es testimonio de eso, ¿no? Que cuando las mujeres nos unimos, podemos hacer grandes cosas. ¿Algún mensaje con nadie? Pues seguir participando en todos los ámbitos, creo que la mujer en la política hoy tiene un camino por seguir, por trascender, hoy las leyes nos han favorecido para seguir participando, tener paridad en esos espacios públicos donde se toman decisiones y que nos permita arropar a esas otras mujeres que vienen atrás de nosotros. Gracias. Gracias.